3.46 minutos. ¿Por qué esperar días de paralizaciones? ¿Por qué no atender a tiempo demandas de comunidades, aunque puedan en algunos momentos tener pintes político-electorales o ser elementos de pretexto para acciones violentas? Pero hay faltas, hay fallas. Hay necesidades, hay respuestas esperando por años que sirven para la integración de personas a reclamos en muchas comunidades. Entonces, en la campaña uno ve en diversos lugares, lo comentamos el día que el presidente estaba en la parte suroeste de la ciudad de Santo Domingo, cómo Obras Públicas va asfaltando, se bachea los lugares que va a visitar el presidente. A veces no se tiene el cuidado de hacerlo el día anterior o los días previos. Se hacen las horas antes o llegando el presidente terminando el último obrero de tirar la última, hacer el último lance. Y eso es odioso, eso es molesto. Digo todo esto por el paro de Eliseo Almedio. Miren que allí hay grupos que a veces uno dice que no es la demanda, es estar en la calle, es la confrontación, o son propósitos políticos. Pero en este paro ocurre que usted ve en televisión mucha gente que no están en partidos, ni son del falpo, no son de los grupos de activistas populares. Y las demandas ahí, las demandas de muchos años. Ellos decidieron un paro, hacer el paro permanente. Uno decía, bueno, es una locura, tan pocos días de las elecciones, una insensatez, pero ocurre que después de declararlo permanente, indefinido, apareció la gobernación, aparecieron unos ingenieros, la comisión gubernamental, y ya los muchachos recogieron la basura y se comienzan a trabajar en tres carreteras de inmediato. Entonces, desde que concluyen los trabajos en las comunidades escogidas por los comisionados, pasan a otras tres hasta completar el número de carreteras que se están solicitando, que se construyan en el asfaltado de algunas calles. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar las pérdidas económicas, cuantificadas por millones, según comerciantes de la comunidad alicea en medio? ¿Por qué esperar, afortunadamente, no hubo pérdidas de vidas en esta ocasión? Si hubo heridos, si hubo daño a la propiedad privada y pública. ¿Por qué si hay comisiones, el gobierno tiene la comisión provincial, la que se llama Barrial, y hay muchísimas comisiones oficiales de muchísima gente, y uno ha visto una super eficiencia en arreglar cosas en la campaña electoral? ¿Por qué no se actúa a tiempo? Porque, óiganme, molesta cuando uno ve un paro violento, pero es que son reclamos que no son de días, ni de semanas, de meses, son de años. Y les prometen, y vuelve, y cambia una autoridad, y viene la otra, y nada. Y eso delicea en medio, la verdad que yo lo veía, y en principio, repito, decía, óiganme, es una insensatez, en vez de aprovechar, tomar la palabra de los aspirantes, alcaldes, a presidentes, un compromiso, sacar el compromiso con la solución de problemas. Pero no, ahí están los problemas, son problemas viejos, y ocurre que ya se asumieron cuando el paro se declara permanente. Bueno, en sí no, hombre. Cristian, mira, algunos ayuntamientos, y en eso le pasó al ayuntamiento de Baní, alcaldes Chacho, donde estoy, han aplicado correctamente esto del presupuesto compartido. Entonces yo tengo una cantidad limitada de recursos, entonces yo voy por los barrios, hablando con la gente, de cuáles son las prioridades, y a partir de los recursos que yo tengo, yo tomo la decisión de hacer tal o cual cosa, a partir también de las exigencias, de los niveles de exigencia, de las prioridades que tiene cada barrio, cada comunidad. Eso que se hace en algunos ayuntamientos, tengo entendido que Fausto lo hizo en La Vega también, hay unos cuantos buenos alcaldes. En teoría, todos lo aplican, en la realidad, yo diría que al menos quizás 20 municipios. Pero yo conozco lo de Chacho Landestoy, por eso lo menciono. Eso que ocurre en algunos ayuntamientos, es lo que se debería hacer en el país. Se hace un presupuesto, y que ya no salga de la bondad, de la condición de buena gente, de la generosidad, de la solidaridad, o de la calidad de unos lobistas, que en el buen sentido de la palabra, cercan a los presidentes y a los ministros, para que terminen tal o cual obra. Y uno tiene alguna experiencia en ese sentido. No. ¿Cuántos años tienen por ser construidas las carreteras, algunas carreteras de la zona norte más empobrecida del municipio de Baní? Baisa, muchos. Muchos Baisa. Pero, oye, cuidado, porque estamos hablando de 30. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de... Son luchas de los años 80. ¡80! Algo que respeto siempre, que hablamos de obra, y siempre que mencionas a Baní. Sí, sí. El puente Roberto Santana, de entrada a Baní. Lo titulo así porque fue la campaña 98, y se hizo por la campaña. A finales de los 80... Entonces, no, no se pueden dejar las obras. No, pero a finales de los 80, 89, 90... Recuerdo bien, porque estaba terminando la primaria en mi campo, en la Joya de San Francisco, y realizábamos protestas. La consigna era, la Joya lo que quiere es agua, escuela y carretera. En aquella época, todavía hoy la Joya no tiene agua potable. Gracias. Entonces, ¿de qué se trata? Déjame redondear esto. No, no redondear esto. No, no redondear esto. Que hoy ya lo ve. Es que quedó en el aire. Es mañana que vamos a hacer el programa de lo que no sale al aire. Espérense. No, que me falta un comentario. Y dije Roberto Santana porque el candidato del PLD era el actual senador. Roberto Salcedo. Muy mal candidato. No, no, Santana, era Santana. No, no, era de Baní. Estoy hablando de Beravio. De Baní, de Baní. El ex-rector de la UAS. Entonces, el gobierno se metió con todo. Ay, sí. Me metió Danilo, que tenía como el jefe de la zona. Rodríguez de Lindri, el amigo Frank. Frank. A Tati Guzmán. Oye, Grandes Ligas. Grandes Ligas. A ver. Hicieron el puente en cuestión de días. Ese puente que estamos usando. El sur se unía con la cosita esa de metal, que no cabían dos bicicletas. En sentido contrario. Que los hizo el tirano en la década de los 50. Por Dios. Algunos anteriores. Entonces, oígame, y así todavía andamos. Ese es un ejemplo que siempre lo pones por, además que presenta, describe muy bien. Ahora, cada quien, y ojalá que ahorita cuando logramos los teléfonos, cada quien mencione, pedimos desde ya eso, lea, que cada quien nos llame y nos hable de alguna obra que pasaron reformista, PRDista, PLDista, PRD otra vez, PLD. Y está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿es tan difícil, si todos teorizamos tanto y decimos comprender la importancia de la institucionalidad, de la planificación, que un gobierno diga, no, 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 espérate, ¿cuáles son las prioridades de cada provincia? Ah, tráiganme la, pero además por, por, por demanda. Por ejemplo, en Baní se tiene, ahora se va a inaugurar, en las próximas semanas, con Dios delante y Jehová acompañando, el acueducto de Baní. ¿Dejo cuántos años tiene Baní demandando acueducto? Más de 40. ¿Y cuántos años tiene Baní que el lunes y jueves en el pueblo, en lo claro, no hay agua? Más de 30 años. Entonces, ahora se va a inaugurar el, entonces, ¿cómo es posible que un país tenga, construya otras obras, sumamente secundarias, frente a algo tan fundamental como un acueducto? Y Baní mandando agua para acá. Pasando agua para acá. Además. Entonces, yo hablo Baní porque conozco un poquito, pero cada quien tiene su Baní. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al momento en que se decidan y se definan cuáles son las prioridades? Por ejemplo, ya termino, Licea al Medio, Navarrete, en esos municipios son muy aguerridos. Solo hay una manera de tranquilizar eso, sentarse con ellos, que eso siempre se hace en cada huelga. El problema es que se sientan, se llegan a compromisos y de esos compromisos se cumplen los más inmediatos y con menos dinero y se dejan los demás. Entonces, bien, que tiene un sabor político electoral, sí, pero el problema no es si tiene sabor político electoral o no. El problema es que tenemos que planificarnos y cumplir lo prometido. Entonces, el gobierno que cumpla con Limonal Abajo, este compromiso, las tres primeras, los Rodríguez y en la Chiva. Y después otras tres señaladas en esta conversación de la gente de Licea al Medio con la comisión del gobierno. Entonces, imagina que en el 2004, a propósito de la anotación de Anivelca. Eso es un pleito. Y al final de la conversación de Hipólito con Lionel también. Pero imagínense en el 2004, si se hace esa lista y se le dice a San Francisco, a Navarrete, a Salcedo, a todas esas comunidades y a otras de otras zonas. No, espérense. Esa no la puede ser este año. En el tercer año. O el otro gobierno, bueno, en el sexto. Todo estuviera hecho y tuviera dinero con planificación. Pero finalmente, no déjalo que se va a su agüita. Hay un tipo que no lo mata a nadie de corazón. Miren, el presidente del CONED habló ayer de la deuda externa que ya no es soportable a propósito de la visita del, o durante la visita del candidato del PRM, Luis Abinader, al encuentro con el CONED. Después asistió el presidente Danilo Medina y dijo que estaremos en un balance de una economía en equilibrio para que podamos crecer sin mayores perturbaciones. Y lo vamos a tratar de corregir con el pacto fiscal. Él habló de los intereses y amortización de la deuda. El pacto fiscal es el tercero de los tres pactos en la... Estrategia Nacional de Desarrollo. Esto es el de la educación que se ha estado cumpliendo. Pero el eléctrico aún no termina. Cuando el presidente habló hace un tiempo, algunos periódicos titularon que el presidente dice firmarán pacto en abril. Yo dije, el presidente dijo, y lo cité en un Twitter, estaríamos firmando. Porque no va a estar firmado, porque no se está discutiendo y porque las condiciones que pusieron muchos de los participantes son informaciones que debe suministrar el gobierno de las distribuidoras. Y las informaciones no han llegado, no se ha avanzado y por eso el presidente decía, estaríamos firmando y no se ha firmado ni se va a firmar en abril. Entonces el presidente dice, lo resolveríamos con el pacto fiscal. Bueno, el pacto fiscal viene después del pacto eléctrico. El eléctrico es evidente que le faltan meses. El pacto fiscal uno supone que se comenzaría a discutir a final del año, a comienzo del otro. Pero es una pieza fundamental para resolver muchas distorsiones de la economía de la República Dominicana. Sobre todo lo referente a deuda externa, lo referente al déficit, a las dificultades de grandes empresas, medianas empresas, pequeñas, muy pequeñas empresas, por la estructura fiscal de la República Dominicana. Los grandes problemas para usted pagar impuestos y cómo son de desproporcionados y de injustos por no ser directos. Entonces, todo eso, todo eso se puede reestructurar y corregir en la discusión de un pacto fiscal que parece, repito, que no va a llegar el inicio de las discusiones por ahora. Cambio y fuera a hablar. El sol de la tarde. Llamadas. El sol de la tarde.